Música 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 Ahí están los cerros, ahí están los cerros, háganme una rueda, háganme una rueda, háganme una rueda, háganme una rueda. Ahí están los cerros, háganme una rueda, háganme una rueda, háganme una rueda. Ahí están los cerros, háganme una rueda, háganme una rueda. Ahí están los cerros, háganme una rueda, háganme una rueda. Ahí están los cerros, háganme una rueda, háganme una rueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!